Aquí nuevamente con una propuesta que durante toda la vida la usamos con nuestros abuelos, con nosotros, nuestros padres y nosotros con nuestros hijos y ahora con nuestros nietos. Y es la, para nosotros muy gustada, papilla o el puré de los bebés. Decimos bebés pero también para ancianos o para cualquier persona que esté enferma y lo necesite. En mi caso, siempre me gusta, aquí tengo pollo, un molde y un encuentro sin hueso, tengo. Me gusta ponerle una malanga o un guaguí grande, plátano verde, si lo ven así lo tengo cortado, un plátano verde sin el corazón. Mi abuela siempre me decía, el plátano se usa sin corazón. Y le vamos a poner zanahoria, zanahoria porque tiene un alto contenido de vitamina A, tiene un alto contenido de vitamina K, tiene vitamina C. Dos dientecitos de ajo, un pedacito, media cebolla mediana, una pizca de orégano, una pizca de comino y un poquitico de sal y el agua para el vino. Entonces vamos a unir todos. En Cuba decir, un puré para un bebé, todo el mundo enseguida piensa en la malanga. O en el guaguí. Recuerden, el plátano verde, por favor adicionárselo, pero sin el corazón. A esto le vamos a adicionar, vamos a ponerle el agua. Vamos a echarle comino. Pizca. Pizca porque, porque estamos introduciéndolo a los niños, le estamos introduciendo los alimentos. Pero son digestivos, el comino y el orégano. Y una pizquita, una pizquita, sencillamente de la sal. Ahora, echamos el agua. Y lo ponemos a hervir por unos minutos. Cuando, los fines de semana, eso hacía yo con mis hijas. Cogía y hacía los purés, preparaba. Y después los ponía en divisores y se los mantenía. Los padres, las madres, los podemos mantener en el frío. Congelarlos. Y después, sencillamente, en baño María, los vamos, los calentamos. Nunca ponerlos en microondas. Nunca calentarlos directos, sino siempre tener el cuidado. Porque estos son alimentos, después que damos un alimento bien preparado al niño, sabemos lo que le estamos poniendo. Y entonces, debemos tener el cuidado de conservarlo. Y en baño María, lo vamos revolviendo y se lo vamos calentando. En un momentico, vamos a regresar para ver cómo nos ha quedado el próximo procedimiento. Después que ya están, todo lo adicionado, los ingredientes, ya están cocidos. Lo hemos apagado. Y entonces vamos a pasar a ir poco a poco, batiendo. Todos los nuestros ingredientes. Lo bueno que tiene esto es que sabemos que lo que le ponemos no tienen químicos. Y lo hacemos con amor, ¿verdad? Abuelas y mamás, para nuestros bebés. Vamos a batirlo. Y vamos a ver el esperado resultado. Lo hemos batido. Y tenemos el resultado. Primero, voy a envasar en lo que se va a guardar. Da suficiente. Esa medida, las medidas que puse, da suficiente para una semana para un bebé. Bueno, ¿un bebé de qué tamaño? Pero realmente un bebé, los bebés son los que ya cuando son más grandes, uno les pone otras cosas. Esto es, como decimos, la papa deliciosa para los bebés. Y saludable. Me pone feliz hacerla. Porque uno se acuerda de los niños. Los niños siempre son una cosa, una bendición de Dios. Deseo a todos ustedes que les haya servido este tutorial de cómo hacer una papa para bebé, un puré, una papilla. A medida que va pasando el tiempo, que ya el doctor les permite incorporar cosas. Pueden ponerle espinacas. Hay muchas cosas. Pero traten siempre de hacerlo lo más natural posible. Que Dios me los bendiga, que tengan un bello día, que disfruten con su familia y hasta la próxima.